Cuba Información Quisiéramos preguntarle sus impresiones de este cuarto encuentro, ¿qué ve usted en estos cubanos de la generación joven que se ha dado cita aquí? Buenas tardes a todos, este cuarto encuentro de cubanos residentes en Francia ha tenido una connotación especial porque hemos convocado el cuarto encuentro de cubanos residentes en Francia conjuntamente con el primer encuentro de cubanos, jóvenes descendientes de los cubanos residentes en Francia para nosotros y lo más importante era atraer la nueva generación, estos muchachos jóvenes que serán el futuro y deberán continuar la obra iniciada por sus padres estos muchachos que han venido aquí a interactuar con sus padres, a conocer de cerca la realidad cubana, el amor que sus padres profesan por el país que los vio nacer y las actividades que la comunidad cubana en Francia comprometida con la patria realiza el entusiasmo, la seriedad de los planteamientos y sobre todo el amor y el cariño y el respeto que entre todos se profesan ¿Qué puede contarnos para cuya información de esa experiencia de su trabajo consular y de su contacto con los cubanos patriotas que residen aquí? La realidad es que lo que he hecho es continuar el trabajo de los cónsules que me precedieron que iniciaron un bonito proceso de conocimiento de la colonia de cubanos en cada uno de los rincones de Francia donde hay un cubano, ahí hemos tratado de visitar nosotros lo que nos hemos actualizado, hemos continuado este trabajo iniciado por los cónsules que me precedieron para mí ha sido una gran experiencia, he encontrado cubanos en todos los rincones de Francia pero cubanos comprometidos con la patria, cubanos que desean continuar sus lazos con Cuba cubanos que desean sentir el calor de Cuba, cubanos que desean estar informados sobre la realidad cubana y que como no la encuentran en la prensa occidental aprecian la valoración y las informaciones de actualización que la embajada, que el consulado a través de los funcionarios les proporcionamos es una experiencia además porque es una dimensión humana de conocer cómo viven los cubanos cómo interactúan en la sociedad francesa, sus problemas, su nostalgia por Cuba y es una forma además de mostrarles que el diálogo de la nación y la inmigración es una realidad es un hecho que estamos comprometidos a continuar el trabajo iniciado por la dirección del país de sentirnos cerca de nuestra inmigración que apoya la lucha de Cuba contra el bloqueo que defiende las conquistas del pueblo de Cuba que denuncia las manipulaciones de la prensa extranjera contra nuestro país que además denuncia la encarcelación de cinco compatriotas nuestros en cárceles norteamericanos denuncia la posición común de la Unión Europea contra nuestro país esos son los cubanos con los que trabajamos y hemos encontrado en todos los rincones de Francia muchísimos cubanos comprometidos con esa causa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!